En la selva del Perú encontramos una impresionante escultura de un ovni y se dice que en los años 1980 fue creada. Una persona que tenía vínculos con el narcotráfico de esa fecha, una noche que caminaba en esta parte de la selva de Pucallpa a Huaitía en Perú, ve de lejos a un ovni que se iba acercando, cuando de pronto, abajo del mismo ovni, ve a un ser que le dijo unas cosas acerca del lugar y de su futuro. Y terminando esta conversación, se fueron. Tiempo atrás, o tiempo adelante mejor dicho, por esta razón, esta persona que tenía una buena economía por obvias razones en lo que se dedicaba y de forma de gratitud hizo este monumento que fue terminado en 1983 en la misma selva, ya que de alguna manera ellos lograron ayudarlo en esos tiempos. ¿Ustedes qué opinan acerca de este relato increíble? Déjenos sus comentarios.